Diferentes organizaciones nacionales e internacionales quienes defienden los derechos de los periodistas se han pronunciado ante los recientes ataques, sobre todo han pedido al gobierno de este país el cese de las agresiones a la libertad de prensa independiente, dijo el comunicador Sergio Marín. Como PECIN se han hecho las denuncias de las agresiones que han sufrido las y los periodistas en las últimas coberturas que han habido. Mira, déjame decirte que PEN Internacional, capítulo de Nicaragua, se pronunció y tengo entendido que a nivel internacional están pidiéndole al gobierno de Nicaragua que reflexione sobre estas agresiones constantes que están haciendo al periodismo. Igual la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ya se ha pronunciado en ese sentido. Como PECIN acogemos la iniciativa del doctor Julio Montenegro que va a interponer demanda y que ya ha tomado cartas en el asunto. Creo que se está solicitando medidas cautelares para los periodistas que han sido agredidos. De tal manera que la CIP también, según lo reportó la Voz de América, está haciendo solicitudes alrededor de este tema. Mira, no es nada nuevo y además era de esperarse. Era de esperarse que al accionarnos como unidad gremial de los y las periodistas de Nicaragua denunciando las agresiones constantes, era normal, es normal que organizaciones que tienen que ver con el ejercicio de la profesión periodística se activen y denuncien y demanden al gobierno el cese inmediato de estas agresiones. Por otro lado, nosotros como organización vamos a realizar un periplo a cada una de las organizaciones como la CID a nivel internacional y al organismo de las Naciones Unidas sobre derechos humanos específicamente la señora Bachelet, expresidente de Chile. De tal manera que estamos en constante comunicación denunciando lo que está sucediendo en Nicaragua que son los atropellos constantes a la prensa por el ejercicio profesional del periodismo. Según el informe de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua las agresiones a colegas ascienden a los 64 en lo que va del año. Para Noticias 12, Castalia Zapata.